¡Señor, ánimo, goza! Todos, todas en la ciudad y caminos Despeites al cancho que te vas a los tonos, por que te vas a har ağって Néstote ya, perovete al cancho que te vas енazote a ver, por que te vas a har y perdiste al cancho que rodea Por que te vas a Costa Rica Como te llevas a De Slavo uelo a Larkos para mí no mires al bello stein a ver por de un pantalão esa la utente de la teva se va a tener nzeite a mí o te va de la ropa para un tuve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!